Buenas noches, esto es Mila Formoy. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En la Edad Media, se creía que la diosa Venus se había ido a vivir con su corte a una caverna en una montaña, el Venus Berg. Su localización era mantenida en secreto para que los humanos no se acercaran, ya que el acceder a ellas supondría su perdición. ¡Suscríbete al canal! Esa alemana, Ketan Hauser, un caballero y poeta que realmente vivió en el siglo XIII y de cuya biografía se conocen muy pocos detalles. Entró en esa montaña y pasó allí un año de lucuria desenfrenada con la diosa. Contraviniendo sus votos caballerescos. Oh my... Oh my... Oh my... Arrepentido de su comportamiento. Fue en peregrinación a Roma para preguntar al Papa Urbano IV si era posible que le absolvieran de sus pecados. Urbano IV si era posible que el perdón era tan imposible como lo sería que su páculo floreciese. Ahora, no sé si noirmario, no sé si es lia, o yo les quería que no Stories en la pelvis. Hacía un taller de nero de marco visto cada vez la pare zatia a la interior de la casa. Os trómicos marro- numéré de sutIGA DE U. Con internet como Veronica Urbano III se explica muy poco e一个 en استupRIA a los celos sonicos que el poder delvester anulados de muchas retornadas. Tres días después de que Tannhauser se marchara, el báculo de Urbano floreció. Se enviaron mensajeros a buscar al caballero, pero este ya había regresado al Venusberg, y nunca más volvió a ser visto. Me regalo contigo, porque solo contigo, yo me siento feliz. Me regalo contigo, porque solo contigo, yo me siento feliz. Me regalo contigo, porque solo contigo, yo me siento feliz.